Vamos en 5 puntos con los peruanos, pero le sacamos ventaja por la diferencia de goles. Señoras y señores, el fútbol comienza en TVN Deportes. Chile cargará hacia su derecha en la pantalla, el chupete la toca atrás para que se mueva Jara. Jara jugando hoy como defensa por la derecha. Sólido Bayón para robársela, pero ahí está Silva que no puede controlar. Los peruanos que se mueven a través de González, se va juntando con Bayón, pelota profunda para Ruiz Díaz. Alcanzó a pincharla Justito Ponce, casi lo sorprende el contragolpe peruano, pero Ponce estuvo fenomenal. Como defensor por la izquierda, juega con Silva, Silva descarga con Estrada. Lo esperan a Estrada, pelota profunda para Bossellur. Tiene ventaja Jambosellur, el centro buscando al chupete, sólido Lidma. Y Díaz va ganando por la derecha, al frente la marca de Estrada. Cuidado con los peruanos. El remate de Relejo, que me asustó el remate de Chiroque en definitiva. Me complicó un poquito, pero nunca tanto. Estamos con el cero aquí en Las Balvinas. En la mitad de la cancha la gana González. Van como fiera todos los chilenos. Carmona y el chupete. El chupete con Paredes descarga contra la izquierda. Por allá va el mago, pero está Bossellur. Bossellur con el chupete. El chupete se la mete a Bossellur. Bossellur. ¡Y es! ¡Ay! Me quedé pegado, porque Chile tuvo la primera gran oportunidad. Paredes se tira los pelos, porque tuvo la enorme opción para anotar el primero para Chile. Qué combinación, qué bueno el centro de Bossellur. Y Paredes igual que contra México, allí en las tribunas. Y va jugando Ponce, el central de los chilenos. Hace partido Bossellur, siempre Ponce. Va picando el chupete. Y la pelota le cae al chupete. ¡Apuró! Y casi, casi, tras el rebote en los peruanos, se le mete en un rincón a Lisman. Otra oportunidad, tiro destina. El chupete, como ahora y Silva. Tocan y tocan los chilenos. El mago Jiménez es el que conduce. Elige a Jara, no se desespera a Chile. Ahora Fierro, Fierro por la izquierda. Por allá va el de los zapatos rojos. Se manda a Estrada y este le pega bien. ¡Estrada! Dos señores. ¿Destacar una cosa? Ponce la toca por abajo. Viene el mago Jiménez. El mago Jiménez se la mete profunda. Fierro. Ahí está Fierro. La toma nomás Fierro. Y el centro. Y el portero, Lismanota. Y lentamente se van metiendo en territorio chileno. La pelota llega para Ruiz Díaz. Está Chiroque también. Es buena la carga de Perú. Está en la mejor de todas. Viene la pelota para el otro lado. Atraviesa todo el área. No sirvió lo de Perú. Aunque de pronto hubo un poco de susto. Esa pelota jugada por Carmona que de pronto. Gutiérrez y Muñoz no han jugado aún en esta Copa América. El chupete se la toca a Bocellur. Bocellur gran pase para el chupete. El chupete por la izquierda. La diagonal del chupete. Siempre el chupete. El chupete la toca. El juego es para Chile. En tiro de esquina, señoras y señores. Presión chilena que se hace. O sirvió. Jara se cerró oportunamente. Carmona otra pelota a la derecha. Ahí va la marca Ponce que tiene que salir. El enganche. Todo es bueno. La pelota se va. Contra la malla por fuera. No hay problemas en ese remate de Chiroque para la selección del Perú. Y si esta va por abajo. Se la devuelven a Silva. Silva elige a Jara que se descuelgue. Pasó. Jugó con fierro. Fierro profundo. El centro atrás. La tiró. Y los peruanos desesperados la botan al córner cuando estaba el chupete en el segundo palo. Buenísima la chupete. Se la toca a la izquierda Ruiz Díaz. Cuidado que gira. 0 a 0 el marcador. Frustrado intento. Queremos ver más chilenos felices apoyando. Volvemos al relato aquí en la cancha de las Malvinas Argentinas. La pelota que quería encontrar a Bosellur. El centro. Ahí está el chupete. La tijera fallida. Si la embocas a tijera era el gol del campeonato. Chupete. Qué pena que no la pudo agarrar bien. Me queda muy así. Ya se estaba mostrando Reboredo. La pelota va al segundo palo. Cuidado. Uy. La mejor oportunidad de los peruanos. Un pivoteo inesperado. Contra el segundo palo. Apareció Bayón. Apareció otro más que aún no identifico. Observen ustedes. Bayón es el uno. Dos más a la expectativa. Viene el tiro en el primer palo. Muy bien. Pinto abajo. Cuidado con una segunda. Para pivotear. Quiere pegarle al primer palo. Y cuando aquí vemos la jugada anterior. Pero en esa. Claramente tenía la posibilidad de pivotear. Humberto Suazo que venía entrando por el centro. Bosellur. Bosellur con el chupete. El giro para la izquierda. Otra para Jiménez. Jiménez y el centro. Atención. Era una gran, gran oportunidad para Chile. Paredes. Llegó contra el segundo palo. Y se perdió una hermosísima opción. Chilena. Siempre Jiménez. Qué buena jugada. Para que aparezca Estrada. El enganche de Estrada. Ahora por fuera Estrada. Jiménez queda de espaldas al arco. Jiménez. Bosellur. Se la toca Pancho Silva. Murallón peruano para impedir. Van todos al tiro de esquina. Amenaza que la ve pasar. El portero Pinto y la pelota se pierde. En otro tiro de rincón para los peruanos. Que están presionando a esta altura sobre la portería de Chile. Se arroja para cada lado. Una tontera. Una irresponsabilidad. Alexis Sánchez descarga con Pancho Silva. Me parece que son los primeros. No, se ha habido expulsados en Costa Rica. Hubo un expulsado. Atención con el gran pase de Valdivia para Alexis. Aquí está el mago Jiménez que con falta tomó la pelota. Y la calentura de todos es mayor. Jiménez contra Chiroque. Reclamos de los peruanos. Exactamente. La falta existe. A mí me parece. Pero ahí... Claro, lo terminan todo. Siempre Pancho Silva. Cuánta categoría en Pancho Silva. Gran debut. El chupete. El chupete para Alexis. Alexis para Valdivia. El mago. El chupete a codo de defensor. Estaba en posición de adelanto. Sí. Suazo estaba claramente en posición de adelanto. Ya. Aquí es importante... Chile a través de Carmona. Insistencia en segunda pelota para el equipo de Perú. Jugando González. Viene el centro atrás de Chiroque. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Dios mío! Se lo comió. Se lo perdió. Bayón para los peruanos. Ha sido una desinteligencia en la cobertura. No puede pasar ese hombre con un balón en el centro. Es entre el lateral, o ya pseudo-lateral, y el stopper. Quiero Gorghi por primera vez de pie viendo el partido. Viene el pelotazo favorable para Alexis. Qué buena la jugada de Alexis. Se la logró pinchar. ¡Guasto Valdivia! Y la pelota se pierde en el fondo porque rebotaba en Alexis Sánchez. ¿Y qué diferencia marca Alexis Sánchez cuando ingresa? Individualmente es difícil de frenar. Se mete por espacios. Estrada el que va a servir para Chile. El centro de Estrada. La pelota se perdió tras el cabezazo de Ponce. Confundido con los atacantes. Perfectamente habilitado. Si, queda algo. La ponen en juego es Alexis. Claro, ahí el central tenía para darle cualquiera a los dos. Pero, insisto, me sigo inclinando porque ese tipo de jugadas que son cerca, que tienen una buena posibilidad. Hay un minuto, es la opción nuestra. Ahí va Ponce. Viene la pelota para el mago. El mago Jiménez le pegó mal de cabeza. Solo, solo, solo Jiménez. Gol para... Sí, no. No es cierto que choca ahí, pero para eso tiene las canilleras. Estamos viendo el... La anterior entra solo, 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 pero queda... A pie firme Ponce. Ahora hay salida chilena con Gary Medel. Medel con Alexis. Alexis es el que inicia para Chile. De nuevo Alexis. Alexis jugando, tratando de encontrar a alguien destapado. Cuesta Valdivia. El chupete estaba libre. Qué pelota le meten a Alexis. Alexis. Solo Suazo. ¡Oh! ¡Te pongo! La pinchó un peruano, ¿eh? La pinchó Ramos. Por eso no la pudo agarrar Suazo. Me parece que dio arrematado al arco, Alexis. Para el gol chileno. Estrada con la zurda. Lima. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Chile gana el grupo. Fue Ponce el que apareció. Chile gana el grupo. En los descuentos. Chile se instala como puntero absoluto. Las banderas rojas en el cielo argentino. Chile se queda acá en Puyo. Gritémoslo todo. Lo había perdido recién Alexis. Y en esta pelota rara. Que me parece la topa. Ponce abajo. Para mí es el más claro candidato. A ser el autor de este gol. O puede ser autogol de los peruanos. Claro que sí. Es autogol peruano. Era una instancia dura, enredada para el equipo del Rima. Sudando la gota gorda. Se lo había perdido Jiménez. Se lo había perdido Alexis. Pero aquí en el estadio de las Malvinas Argentinas. La pelota queda picando. Y el portero Pinto se manda a una tapada de aquellas. Absolutamente tapado. Miren estas gargantas chilenas. Que gritan el triunfo de la selección. Por 1 a 0. En este grupo C. Chile 7. Chile 7 puntos. Perú 4. Puede ser tercero. Uruguay con 2. Aplausos.